Entonces, para iniciar, estamos siete. Entonces, iniciamos en este momento para que empiece a grabar comunicación social. Muy buenos días, bienvenidos todos a esta reunión número 38 de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Le pediría al regidor Rigoberto si nos ayuda, por favor, con el orden del día y declaración de quórum. Con mucho gusto, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar con el registro de asistencia y declaración de quórum. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Norma del Carmen Orozco González. Está en adquisiciones, ¿no? Sí, igual que Carmelita. Igual Carmelita, así es. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Rigoberto González Gutiérrez, presente. José Antonio Becerra González. Presente. María del Carmen Gallegos de la Morra, también está. Y María Concepción Franco Lucio. Presente. Presidente, le informo que estamos 7 de 9, por lo que tenemos quórum. Ok, entonces, teniendo quórum, todos los acuerdos que aquí tomemos son válidos para la sesión de hoy, 28 de abril del 2020, la cual iniciamos a las 10 con 13. Le pido si nos ayuda con el orden del día. Con gusto. El orden del día propuesto es el siguiente. Primero, registro de asistencia y declaración de coro. Segundo, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Tercero, mediante oficio 081-2018-2021, emitido por Sindicatura Municipal y la Comisión Edilicia de Reglamentos y Vigilancia, donde remite el anteproyecto del reglamento de obra pública y construcción para el municipio de Tepatán de Morelos, Jalisco, con el fin de que la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública realice la valoración y opinión técnica correspondiente. Cuarto, el ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicita, mediante oficio número 01-162-2020, someter a consideración de la Comisión Edilicia el programa de intervención de banquetas para su revisión y, en su caso, aprobación. Punto número quinto, revisión de acuerdo de Comisión número 16-CDU-IOP-2018-2021, emitido en la sesión de Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, número 36, celebrada el día 14 de abril del año en curso, solamente en lo que respecta al segundo punto para que éste sea modificado. Punto número sexto, escrito y emitido por el ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita la modificación del acuerdo de Ayuntamiento número 546-2018-2021, únicamente en el punto tercero para quedar de la siguiente manera. Se faculta la Jefatura de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que lleve a cabo la ejecución de la obra Rastro de Conejos, así mismo se faculta la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que lleve a cabo la supervisión de dicha obra, mediante la modalidad de adjudicación directa. Punto número séptimo, puntos varios y octavo, clausura. Si están a favor del orden del día, manifestarlo, por favor. Ok, gracias. Bueno, entonces, si lo ven a bien por cuestiones de tiempo, irlo a explicar, no volver a leer cada uno de ellos. Bueno, entonces, doy lectura al punto número 3. Si recuerdan, los que formamos parte de la Comisión de Reglamentos, se nos presentó una propuesta para votar en lo general lo que son el Reglamento de Obra Pública y Construcción, tratando de actualizar. La propuesta, el día de hoy, es que, como punto de acuerdo, turnemos a la Dirección de Obras Públicas y a la Jefatura de Construcción para que hagan la revisión respectiva y nos hagan una propuesta a la Comisión de Obras Públicas. La Comisión de Reglamentos nos pedía que nosotros ya veamos la observación en cuestión técnica, pero ahorita necesitamos primero turnarlo, esa es la propuesta que se hace, turnarlo a la Dirección de Obras Públicas y a la Jefatura de Reglamentos para que ellos revisen y nos hagan una propuesta, ahora sí, a la Comisión de Obras Públicas, para en lo particular sentarnos y analizar. La propuesta, la propuesta en concreto es, punto de acuerdo para turnar a Dirección de Obras Públicas y a Jefatura de Construcción el reglamento propuesto por sindicatura. No sé si lo ven a bien, para hacer ese punto de acuerdo. Adelante. Entonces, si están a favor, si lo manifiestan, por favor. Ok, los siete. Les comento que luego voy a llenar el acta, ya con calma la lleno para hacerla llegar. El punto número cuatro. Por ahí esos documentos recibieron una propuesta de un proyecto que se había venido y se ha venido haciendo en el municipio, pero le queremos dar la formalidad desde Dirección de Obras Públicas y por eso emitir un punto de acuerdo de la Comisión para que este proyecto que se llama Programa de Intervención a Banquetas se pueda publicar y que las personas que quieran acceder a él, pues, conozcan los lineamientos. En los documentos que ustedes recibieron, en este programa, ahí dice, pues, quiénes son los dependencias y los organismos involucrados para la elegibilidad de las personas que lo soliciten. Ya se ponen o se escriben características en relación a qué tipo de infraestructura se haría. Las personas pondrían en material obras públicas, lo que proporcionaría sería albañiles, mano de obra, para que las personas puedan reacondicionar sus banquetas. Si ustedes recuerdan, unas personas se acercaban, que cómo era el proyecto, que era acercarse y, pues, se anotaban, pero no tenían claridad. La idea es hacerlo público, bueno, siempre ha sido público, pues, pero que las personas ya sepan cómo deben de acercarse, anotarse, quiénes son elegibles, quiénes no. Estamos involucrando ahí a lo que es el órgano de control interno, a la Comisión de Obras Públicas y a la Jefatura de Supervisión. Nosotros, para emitir el punto de acuerdo, para que Obras Públicas, pues, dé de conocimiento de manera general este proyecto. Entonces, si están a favor para ya lanzarlo a partir de, primeramente, mañana, porque será un punto de acuerdo que turnaríamos, para que ellos... ¿Gustavo? Sí, este, mi pregunta es, obviamente es para todo el municipio, ¿verdad? Es correcto, entra cabecera municipal y delegaciones. Bien, mi pregunta va en el sentido, o no pregunta, comentario. Este, mucha gente quiere ese apoyo para las banquetas, pero, la verdad es que cuando nada más que mucha gente no se entera. Yo no sé si pudiéramos utilizar otro método directo a determinado fraccionamiento o determinada área que son aprobadas para el proyecto. Te lo digo porque a mí, de repente, mucha gente me dice, oye, o sea, me han hecho mención de si en algún momento hay un apoyo para banquetas. Y, pues, yo no sé si haya habido en alguna otra ocasión, pero, de hecho, yo un tiempo trabajé en obras públicas, hace muchos años, y nunca hubo un apoyo. Sin embargo, sí había la exigencia, ¿no?, de que ojalá la gente tuviera su banquete. Entonces, pero mucha gente de la interesada, no es de redes sociales o no se entera. No sé de qué manera pudiéramos, no sé si los delegados pudieran ir directamente con quienes ellos saben que son interesados, o con, a través de, de la, ay, se me fue el nombre, de los encargados de colonia o de barrio. No sé si se pudiera hacer de esa manera. Sí, gracias, Luz. Buena aportación. Platicando un poco con Panchito, él nos sugería que en las delegaciones el delegado pusiera unos cartelones y luego que fuera a través de los comités para que se conocieran. Aquí en TEPA él nos decía que a través mencionó a Karina, a Karina de Desarrollo Humano y al profe Santiago Carreño, para que hagan de conocimiento a los comités, a las personas que encabezan los comités. Hay esto para que ellos se acerquen, pero lo retomamos. Entonces, en el punto de acuerdo agregaríamos, o sea, si estamos a favor del punto de acuerdo, agregar que los mecanismos de comunicación, aparte de las plataformas, sea a través de los comités vecinales, tanto de cabecera municipal y delegaciones, para que quede en el punto de acuerdo y al mismo tiempo. Sí, eso sí se dice, el comité vecinal más me fue el nombre. Pero bien, gracias. Ok, entonces, si están a favor de sacar este punto de acuerdo para que se comience con este programa denominado Intervención de Banquetas, a favor de manifestarlo. Entonces, los siete, muchas gracias. El punto número 5, si recuerdan, en la comisión que tuvimos el 14 de abril, autorizamos como punto de acuerdo que se le diera destino al puente ubicado por la Nacleto González Flores, ahí cerca de una distribuidora de refrescos. Me decían las tres dependencias a las cuales ellos, por cuestiones de patrimonio, necesitan que aparezcan dos palabras. El dictamen se cambiaría directamente en el apartado segundo. Nosotros lo redactamos porque así lo acordamos. Dice, se realicen las gestiones correspondientes. Ellos nos piden que diga nada más, se realicen las gestiones correspondientes de reubicación o retiro según dictamen por parte de las dependencias. Nada más agregar esas dos palabras. Que porque ellos con eso se amparan y ya en patrimonio y demás. Obviamente es con los dictámenes, si recuerdan, el regidor Chacho mencionaba que nosotros estamos siendo conscientes que nos están informando, pero ellos son quien dictamina la viabilidad de ello. Pero que necesitan que aparezcan esas dos palabras. Reubicación, las gestiones para reubicación o retiro. Que ellos ya con los dictámenes, pues harán lo conducente. Entonces, la petición es únicamente en el punto de acuerdo, cambiar, agregar esas dos palabras, para que ellos, de acuerdo a lo que van a hacer, pues ya sea que lo retiren y lo reubiquen, o solamente lo retiren y se utilice el material. Que ellos con eso se amparan en cuestión de transparencia y de patrimonio de lo que se hizo. Entonces, esa es la petición en concreto. Obviamente estarían los dictámenes que ellos emitieron. Obras públicas, de movilidad y demás, junto con el expediente. Entonces, si no hay alguna observación, manifestar si están a favor de hacer la modificación del acuerdo. Y el punto número 6. Recibí un documento, ahí viene el antecedente por parte del ingeniero Francisco Vázquez Zárate. Los pongo en contexto. Si recuerdan, esto es lo de la obra que se está haciendo para el rastro de conejos. Que si era parte del rastro, que si era un recurso que llegó, al final de cuentas, llegó a través del desarrollo rural. Y el desarrollo rural está haciendo, pues las, vamos, el procedimiento necesario, pues ellos tienen que tener las carpetas para en su momento, en cuestión de auditoría, dar respuesta. Los que estuvimos en esa reunión, cuando vinieron las personas a exponernos aquí, en la comisión, no recuerdo el número de reunión, todo esto se mandó a desarrollo rural. Y pedimos que obras públicas fuera quien supervisara, o iba a dar la supervisión de la obra. Pero quien iba a hacer todo el procedimiento es desarrollo rural. Francisco está pidiendo que el acuerdo sea modificado en el punto tercero. Ahorita el punto tercero dice, Se faculte a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que lleve a cabo el procedimiento y supervisión de obra mediante la modalidad de concurso simplificado sumario, invitación a cuando menos cinco concursantes, de conformidad al artículo 43 y 90 de la Ley de Obra Pública. Él solicita, pues, porque en ese momento, a él se le dio para que supervisara la obra, la obra es responsabilidad de desarrollo rural. E Imelda es quien está llevando, bueno, ella como la actua de desarrollo rural, está llevando esta obra. Y Panchito está pidiendo, pues, que se haga la modificación de cómo se facultó. En relación a, dice, en el acuerdo, se facultó a la Jefatura de Desarrollo Rural para que lleve a cabo la ejecución de la obra. Y, asimismo, se facultó a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que lleve a cabo la supervisión mediante la modalidad de adjudicación. Desarrollo Rural es quien está llevando todo el procedimiento. Aquí hay una ambigüedad porque dicen, expediente y todo el desarrollo rural, se recibió el recurso, si recuerdan, se hizo una entrega en, creo que en Yagualica Simbólica, y está diciendo, ¿quién tiene el expediente de desarrollo rural? En la parte de arriba estarían dando la obligación a obras públicas que él responda ante auditoría cuando no es él quien tiene la responsabilidad, refiriéndome a la dependencia. Entonces, está solicitando él seguir su procedimiento de supervisión como tal, como se ofreció desde el principio, supervisar que la obra se haga de acuerdo a lo que está establecido, pero es desarrollo rural quien tiene toda la carpeta. Yo creo que en algún momento tendríamos que pedir una reunión colegiada de desarrollo rural con obras públicas para que nos digan del avance de esta obra. Esta obra se está realizando, pero cuando se vio lo de los expedientes, dice Panchito, oye, aquí el expediente, ¿dónde está? Panchito me pidió para esta reunión, que si había necesidad, pues él ahorita se conecta. En la siguiente él va a estar aquí presente, pero él se conecta para este punto. Él pide que en el punto tercero se modifique de esa manera. No sé si alguien quiera exponer algo. Sí, Luis Arturo. ¿Chacho? Sí, gracias. Sí me gustaría que estuviera Pancho, porque, bueno, para que nos explique otra vez este tema del famoso rastro de conejos, que si se acuerdan, este tema lo traemos desde diciembre del 2019, que fue, pues de hecho fue cuando en el acuerdo 504 se aprueba la ampliación al presupuesto para el tema de la aportación estatal rastro de conejos, que es de 900 mil pesos, y luego este acuerdo 546, que fue para la ejecución de la obra, que primero yo creo que le preguntaría a Francisco o a Gustavo, que ya tiene más experiencia en esto, por el tema de la obra pública. ¿Quién debe ser el encargado, aunque sea un tema de, bueno, es un tema de desarrollo, perdón, de servicios públicos municipales por el tema del rastro municipal, pero también está metido la jefatura de desarrollo rural, que aquí yo preguntaría, bueno, ¿y qué tiene que ver con el tema del rastro de conejos? Y pues obviamente obra pública, que es la encargada de realizar y supervisar la obra pública en el municipio. ¿Vale? ¿Se acuerdan también en el acuerdo 626 se autorizó llevar a cabo del propio rastro digno el proyecto ejecutivo del biodigestor? Entonces, yo lo que quiero saber es, primero, ¿por qué desarrollo rural es la encargada de hacer esta obra? Segundo, ¿qué parte de esta obra es la que va a hacer desarrollo rural? ¿Qué parte de esta obra es la que están pidiendo el cambio? Porque sé que son varias cosas dentro de ese mismo proyecto. Y tercero, ¿por qué si ya habíamos en diciembre acordado que esta obra fuera con la modalidad de concurso simplificado sumario, es decir, invitación a cuando menos cinco, ¿por qué ahora otra vez adjudicación directa? Que ya tuvimos un debate, una discusión en las comisiones para el tema del biodigestor e incluso en el pleno de ayuntamiento. Y al final de cuentas, nosotros no aprobamos que lo del tema del biodigestor fuera por adjudicación directa y pues obviamente la fracción del PAN tampoco va a apoyar este cambio de que sea adjudicación directa cuando ya estaba aprobado que fuera la modalidad de concurso simplificado. Y otra cosa, me acuerdo que los argumentos que nos daban, Conchita, también fue una de las que participó en este tema, es el tema de los tiempos y eso se tenía que terminar todo. Ya casi termina abril, ya casi iniciamos mayo y sigue este tema aquí en la mesa. Y sí me gustaría pues que nos aclararan esas dudas, por favor. Luis Arturo. Bueno, mencionabas, Chacho, que a lo mejor yo pudiera dar algún dato. Yo veo que las dudas son administrativas, prácticamente. entonces yo tengo las mismas dudas que tú. No, no, te agradezco. Sí, porque, o sea, a mí también me parece que pues si ya habíamos acordado algo y que siempre el tema ha sido que por qué hacemos adjudicación directa, siempre ha sido el tema, por qué repetirlo, ¿no? Cuando ya había un acuerdo. Entonces yo sí, a mí también me gustaría saber por qué los cambios. Y yo creo que eso en todos los, siempre que hay una solicitud de cambio o de modificación, ¿de acuerdo? Pues deberíamos explicar por qué. Entonces yo también tengo las dudas y este, no sé quién puede decirlo que por ser administrativo tendría que ser Francisco. Ok, entonces si me permiten voy a poner en altavoz al ingeniero Francisco. Panchito. Sí, hola. Buen día. Oye, mira, estamos viendo el punto donde solicitan la modificación al acuerdo en el punto tercero en relación al rastro de conectos. Las preguntas que hace el regidor Rigoberto, el regidor Gustavo, pues para aclarar pues esta cuestión administrativa porque pues es un punto que hemos venido tratando también con servicios generales, luego se fue a jefatura de desarrollo rural por cuestión del expediente que debe de obrar en desarrollo rural por cuestiones de auditoría. Entonces si nos puedes comentar el por qué solicitó que escuchen en cuestión de por qué está en desarrollo rural. Si recuerdas es una obra de un recurso que llegó por ahí. Entonces estás en altavoz, Panchito. Sí. De hecho, buenos días a todos. En las reglas de operación del origen del recurso dice que el ente obligado y el ente que va a ejecutar es indirectamente a las jefes de desarrollo rural. No llega directo a la pública, llega directo allá. Por eso estamos solicitando el cambio para que ellos sean los ejecutarios y responsables de su dinero. Esa es la razón original del por qué porque ahí están las reglas de operación. Aquí la responsabilidad sería entonces para desarrollo rural. Es quien da el seguimiento, todo el procedimiento. ¿Por qué es quien recibió el dinero así? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Conchita. Perdón. A mí me gustaría que le hablaran también ahora al encargado de desarrollo rural Aimeta para que también esté en el acuerdo de que ella va a ser la responsable y ella va a tener todo el seguimiento. Porque una cosa es que te llegue el dinero y otra cosa es que tú lo ejecutes. Son dos cosas muy diferentes. Porque ya en el acuerdo se había dicho que lo iba a ejecutar otra persona y que es por adjudicación directa y todo. Y segundo, una vez que nosotros ya votamos en contra de cómo era el proyecto, pues ahora como nos dicen bueno, ahora se va a cambiar pero va a seguir igual. Entonces vas a votar el cambio nada más y a la hora que hagas el cambio la votación de que es nada más el cambio tú estás en el acuerdo que estás consiguiendo que tú estás votando a favor. A mí me gustaría que si se va a cambiar y se va a poner que también diga que no estamos de acuerdo en que esa adjudicación directa. Porque si no, entonces pues nos están dando como a tole con el dedo. Ahora ya en el nuevo ya sale el cambio de quién es y que lo aprobamos. Cuando estamos de acuerdo en cómo se funda. Cortando. ¿Qué? Supervistas, pero luego dice para que se lleve a cabo la supervisión de la obra mediante modalidad de adjudicación. Conchita lo que menciona que eso de modalidad de adjudicación ¿a quién queda la responsabilidad? ¿A ti o a obras públicas? No, a la mayoría rural. Ok. ¿Se puede omitir en tu petición? No, responsable del recurso. ¿Pero se puede omitir en tu petición eso donde dice mediante modalidad de adjudicación o así tiene que salir como lo mandaste? Pues ahí ya lo decían ustedes. Pero en relación a la cuestión de la adjudicación, ¿así tiene que salir como lo redactaste? Sí, porque las reglas de operación son claras. Es el detalle de las reglas de operación del origen del recurso. Oye, Luis Arturo, perdón, una pregunta. Escuchas al regidor Rigo, ¿eh? Chacho. Ok. Va. Francisco, buen día. Buen día. Oye, bueno, para todo, ¿no? O sea, entiendo pues que las reglas de operación marca que Jefatura de Salud tiene que encargarse de lo administrativo de la obra o de la de la obra porque así tienen las reglas. Pero primero, este, ¿por qué si ya habíamos autorizado, porque eso no creo que vengan las reglas de operación, si ya habíamos autorizado el concurso sumario, ¿por qué en esta petición quieren cambiar a adjudicación directa cuando ya saben, ya saben el tema de la adjudicación directa? Eso por un lado, diciendo a todos los compañeros regidores, ¿por qué nunca Desarrollo Rural estuvo metido en este tema? Yo siempre vi a Servicios Públicos Municipales, a Comisión de Servicios Públicos Municipales, nosotros como obra pública, al director de obra pública, al jefe del rastro, pero jamás a la Jefatura de Desarrollo Rural o a la jefa de Desarrollo Rural, que es la que va en todo caso a ser responsable de la obra, ¿no? Sí, de la responsable del recurso tal cual. Nosotros lo que le propusimos fue ayudar a apoyar la importación de supervisión que es lo que no tiene, la supervisión y la documentación para formarle administrativamente lo que ella tiene que entregar para la demostración del recurso. Sí, claro, claro, digo, era comentario de mis compañeros pues de que nunca vimos a Desarrollo Rural metido en estos temas y segundo, el porqué el cambio de adjudicación directa, perdón, de concurso sumario a adjudicación directa. Eso no lo logro entender todavía. Mira, cuando se hizo el concurso, cuando se autorizó en aquel momento para concursos simplificados sumarios, hicimos todo el proceso aquí para la, para lo de la adjudicación por medio del concurso, se declaró desierta. Al momento de ser declarada desierta en automático queda como obra directa también por reglamento. A ver, entonces, mejor explícanos bien cómo va el proceso, pues esa parte yo creo que nadie lo sabíamos de los que aquí presentes. Pregunta, pregunta, Rigo, si nos explica el proceso cuando hiciste la invitación, la invitación y se declaró desierta, es la pregunta, nada más está cortando un poquito el internet, ¿sí? Sí, de hecho está, está publicado todo, todas las actas y todo lo que se hizo, todo el procedimiento está publicado y se declara desierta. De las cinco empresas nada más presentaron dos de ellas y de las dos nada más una pudimos cantar el monstruo y sobrepasaba el presupuesto base. Por eso se declaró desierta, ahí está la acta publicada y si no se las hacemos llegar eso no es problema. Ah, entonces el proceso sí se hizo. No, o sea, sí se hizo el proceso. La leyenda de la operación completa del origen del recurso el obligado es desarrollo oral. Sí, ok, no, pero referente al tema del proceso, entonces sí se hizo conforme nosotros autorizamos en la sesión ordinaria de diciembre el tema del concurso sumario, se hizo todo el proceso le invitó a cinco participaron hubo nada más dos interesados y pues se declaró desierta porque no se cumplieron los requisitos y por lo tanto lo que la ley dice es siguiente paso adjudicación directa ¿es correcto? Es correcto. Porque ahí ya es diferente pues que se nos diga eso, ¿no? Sí, es correcto, aquí es, ¿eh? Las actas ahí están y les tengo que dar copias pero está publicado todo el procedimiento tal cual como nos lo marca la ley. Ok, te agradezco Francisco. Esa parte no lo sabía yo, seguramente lo demanda. para puntualizar, para puntualizar es un proceso en el cual se hizo o se cumplió pues con la petición que se hizo con el procedimiento al declararse desierta un tratado que corresponde de acuerdo ahorita en este punto lo que solicita es que obras públicas funja como supervisor y quien lleva la ejecución de la obra es la jefatura de desarrollo urbano. Así es. Por el origen que traíamos porque nosotros no somos los responsables del recurso. Ok. Bueno, gracias Panchito. Ahorita nomás está el interés un poquito medio atorado pero ahorita me vuelvo a conectar. Y esa música la escucho todos. ¿Sí escucharon? Sí. Sí. Bueno, entonces, bueno, el compromiso yo pido las actas las actas de las cuales del concurso las hago llegar por escáner para que tengan las actas y en relación a lo de desarrollo rural pues ellos se dan cuenta una vez que empiezan a armar expedientes que la recuperación establece desarrollo rural quien debe de llevarlo. Conchita quería decir algo Conchita Gracias. Oye, este, ¿en qué proceso va la obra? No, no me escuchan. Nosotros sí, Luis Arturo creo que no, su internet está muy malo. Aquí, para entregarles el avance yo les meto yo no he ido a supervisar o a ver en qué eso va pero puedo también pedirle un avance de obra en relación ¿sí me escucha? Sí, porque si vamos a probar algo que ya está terminado como en otras ocasiones cuando nos suben el tema es cuando ya pasó y ya nada más es aprobar pues no tiene caso. Aquí, aquí de hecho quien nos va a entregar avances sería desarrollo rural la jefatura pedirle a desarrollo que nos diga del avance ¿Nadie está hablando? No, estaba hablando Conchita pero se cortó. Ah, perdón, yo lo que sí quería es que le hablaran a que nos pasen los documentos bien porque si vamos a autorizar algo que ya se terminó no tiene caso o que ya está o sea, nosotros no sabíamos creo que ninguno de los que estamos aquí sentados sabíamos de que esto este cuál era el proceso de que se había licitado que no se había hecho quién lo hizo quién sabe o sea, no sabemos nada y ahora sí bueno, es que ahora resulta que ahora sí hay que poner otro proceso entonces eso es lo en lo que yo digo que nos manden los documentos para saber qué es lo que estamos aprobando no podemos estar aprobando siempre sin sin tener los documentos o sea, es nuestra responsabilidad tener qué es lo que está pasando sí, en este caso son dos puntos diferentes o sea, aquí Panchito lo que pide es que él sea responsable por la supervisión de la obra como tal en este apartado ya el punto de en cuestión del avance y todo yo ahorita terminando la reunión generamos para que Imelda tenga toda la información Panchito y nos muestren los avances de la obra la obra no creo que esté terminada o sea, pienso que debe estar en avance porque son dos cosas diferentes esto es por la cuestión de que debe de tener obras públicas para continuar su expediente de acuerdo a las manos levantadas levantó la mano Gustavo y luego Chacho Sí, muchas gracias No, yo nada más hacer el comentario Toño no me va a dejar mentir esto es muy claro se hizo el ejercicio como debe de ser que es abierto a las compañías que quisieran participar ¿no? al no presentarse ni una o no pasar con lo con lo que se requiere pues queda desierta y el siguiente paso Chacho pues esa es la adjudicación directa yo creo que eso está claro si quieren mandarnos documentación en mi caso no es necesario porque así se opera y así está marcado el procedimiento el siguiente vez ya se puede hacer la adjudicación directa porque no se logró con la apertura de que lleguen las empresas y concursen no se pudo elegir por lo que haya sido y ahí es donde deben de decir por qué ¿no? y lo que dice Conchita si alguien quiere la documentación es muy válido aunque está publicado también se puede checar a través de la publicación y este y a mí si me queda pues claro esa parte ¿no? o sea lo que se si el si el recurso fue etiquetado desarrollo rural pues desarrollo rural es el responsable lo que va a ser obras públicas simplemente es que le autoricemos que ellos lleven a cabo la obra a lo mejor ya va una parte no está concluida pero entonces es para que haya un acuerdo en el que estamos a favor de que se haga de esa manera que es la correcta según las reglas de operación gracias gracias Chacho sí gracias bueno en mi lógica ya entendí esta parte no sabemos el proceso como dice Gustavo no estamos enterados ya estamos enterados también el tema del papeleo lo buscaré ahí en transparencia pero bueno mi lógica es si hoy vamos a autorizar en comisión para la próxima sesión de ayuntamiento autoricemos que sea una adjudicación directa mi lógica me dice que la obra debe de estar en cero por ciento porque no hemos autorizado esa adjudicación directa o sea sí se me haría de muy mal gusto que la obra ya esté casi por terminar que debería ya estar terminada ya porque se supone que los tiempos eran marzo y apenas nosotros pues nos utilicen de forma legal para autorizar una adjudicación directa y sé que ustedes tienen el mismo sentimiento hemos platicado muchas veces estos temas pero mi lógica me dice eso no puede ser posible mátenlo luego averiguamos corríjanme si estoy equivocado por favor pero si apenas vamos a autorizar en comisión la adjudicación directa es porque la obra en físico debe estar en cero por ciento a sus órdenes general muy bien si me permiten yo puedo dar un poquito de explicación ahí que más o menos entiendo puedo ¿puedo regidor Luis Arturo? ¿me escuchan? ¿sí? al momento conchita al momento de que se licita la obra que van cinco participantes y que nada más nada más acuden dos y los dos de ellos rebasan el monto de los novecientos mil pesos automáticamente el director de obras públicas el que hizo el concurso tiene la facultad de dar la obra por adjudicación directa mi regidor chacho eso es de ley ahora nada más por la por el motivo de que están preguntando es para los para los regidores para que lo para que lo aprobemos si está bien porque nos están tomando en cuenta pero al momento de que no de que se declara desierta la la el concurso ya lo pueden dar adjudicación directa ¿por qué? porque de repente no hay junta en quince veintidós un mes o sea así como nos está pasando ahorita con la contingencia que las estamos haciendo ahora así más alargadas pues todavía tiene más más excusa así de sencillo para poderlo hacer así pero está dentro de la ley adjudicarla directa porque no se presentó nadie y se pasaron del monto eso es seguro no de hecho eso no está de discusión ya me quedó claro el tema es bueno pues si hoy vamos a autorizarlo pues yo supongo que todavía no se inicia la obra si no pues para qué no aquí estoy de acuerdo es tu forma de pensar y estás en tu derecho así me siento y de hecho aquí aquí es una modificación al acuerdo para subsanar donde donde obras públicas es responsable de la supervisión de la obra esto ya todo el proceso lo lleva a desarrollo rural y aquí lo que nos piden no es que nosotros adjudiquemos sino el proceso se siguió y aquí lo que se pide es cuál es la responsabilidad de obras públicas es seguir supervisando la obra o sea porque desarrollo rural arma un expediente para auditoría si no se hace esa modificación obras públicas es el primer responsable de tener ese expediente para auditoría y él no es el responsable responsable es desarrollo rural obra pública siguió el procedimiento de hacer la invitación se declara desierta se hace la adjudicación pero cuando llega llega la cuestión de documentos la responsabilidad en expediente es de desarrollo rural esta modificación que se solicita es para seguir con la supervisión y la responsabilidad de supervisión de obras públicas como tal pero el expediente debe de obrar por la naturaleza del recurso el origen del recurso en desarrollo rural entonces por eso la solicitud que hace el ingeniero Francisco es que en ese en ese acuerdo ese espacio obras públicas sigue siendo el responsable de supervisión la obra se adjudicó directa después del procedimiento de la invitación pero la responsabilidad de expedientes y demás es de desarrollo rural de avances y todo de hecho va llegando va llegando el ingeniero Francisco aquí a la sala de regidores si alguien tuviera alguna otra pregunta si Luis Arturo este digo ya lo entiendo perfectamente esta onda pero pero así como viene el párrafo si me siento no sé ustedes pero utilizado yo mejor le agregaría ahí para que se lleve a cabo la supervisión dicha obra mediante la modalidad de adjudicación directa en virtud de que se hizo el proceso para concurso como estaba anteriormente concurso sumario y se declaró desierta por lo que conforme a la ley se va a hacer por adjudicación directa aquí está Panchito escuchando yo creo que no aquí está Panchito para que nos haga la modificación en la petición entonces ustedes tienen documentos se hace la modificación la petición de acuerdo a esta observación y se anexa ya en el expediente es únicamente señalar que el proceso se llevó a cabo y por eso se está haciendo esto está bien se me hace bien lo que dice el regidor Rigoberto en la petición entonces si están a favor con esa observación obviamente recibirían este documento ya en su orden del día con la petición que corresponde entonces no se ha elaborado el dictamen se va a elaborar pues se lleva a cabo la supervisión mediante modalidad de adjudicación por obra directa ya que se llevó a cabo el proceso en tal fecha o sea ya de acuerdo al acta no tengo los datos aquí pero de acuerdo al acta se agrega en ese apartado con el acta de fallo Miriam una duda una duda todo el proceso anterior que se declaró desierto y etc lo llevó a obras públicas o lo llevó ya a desarrollo rural no es que el primero todo lo llevó si recuerdan este este llegó primero por sindicatura y luego se vino a obras públicas se fue todo por obras públicas pero el detalle fue que después de que se hizo la convocatoria para la invitación y demás al revisar documentos la señora Adriana que arma los expedientes al sentarse con con Josefina de ahí de la parte legal y con el ingeniero Francisco se dan cuenta que por las reglas de operación y el origen del recurso el expediente para fines tiene que estar en desarrollo rural entonces se turna desarrollo rural pero para no desvincular el apoyo se pide que obras públicas continúe con la supervisión obviamente el proceso ya iba se hace la invitación se hace la publicación pero ahorita cuando sea la auditoría a quien le van a pedir cuentas es a desarrollo rural entonces con este acuerdo el procedimiento no hace obras públicas se hace la invitación se hace todo el proceso pero el expediente debe de obrar en desarrollo rural porque él es el primer responsable de dar cuentas ok no hay ningún inconveniente se agrega ese apartado se hace la petición y se anexa su dictamen entonces Carmelita buenos días entonces si están a favor de hacer esas correcciones en este documento lo agregamos agregamos el número de acta resolución o el fallo correspondiente a lo que se autorizó en la sesión de ayuntamiento entonces si están si están a favor incluimos aquí a Carmelita ya se conectó aquí está con nosotros entonces quien esté a favor de esta de esta petición aclaro con la observación que menciona el regidor Rigoberto que se va a modificar en la petición y obviamente aparecerá en el dictamen si si están a favor voy por por orden yo Luis Arturo Casillas a favor Miriam Guadalupe a favor Gustavo a favor Norma no está Víctor Samuel a favor Rigoberto Rigo Antonio perdón yo era a favor tenía el micrófono apagado a favor gracias Chacho con la observación a favor Toño Conchita a favor ok pues muchas gracias entonces el punto número 7 sería puntos varios Luis Arturo nada más si antes que nos mandaran la documentación bueno me meto a me meto a la página si escucho Conchita si que me mandaran la documentación pero si no la tienes tú yo me meto a transferencia para checar en qué proceso va la obra si ya la subieron si nada más o sea todo eso porque porque si es importante que lo que vamos a autorizar de hecho ahorita no la tengo en esta petición la voy a tratar de tener la voy a tratar de tener para subirla a un archivo y la vean puntos varios gracias y entonces procedemos a la clausura siendo las 10 de la mañana con 58 minutos damos por clausurada la sesión número 38 de planeación desarrollo urbano y obra pública del día 28 de abril del 2020 muchísimas gracias y nos vemos ahorita en un ratito más en unos 5 minutos